Lynx ha compilado 22 folletos de viaje para ayudarle a encontrar y planificar su viaje. A continuación, les proveeremos una guía sobre cómo leer estos folletos para que usted llegue a su destino. En la parte superior del folleto encontrará una letra rodeada por un círculo. El nombre junto a esta letra identifica la ruta del folleto. Los números debajo de la letra muestran los enlaces de esa área en particular, seguidos por puntos de interés del destino de esa ruta. Ahora abramos el folleto a donde está localizado el mapa. Encontrará una leyenda de autobús que explica las rutas del mapa. Las líneas de color violeta y naranja indican la frecuencia de estas rutas. Por ejemplo, la línea color violeta pasa cada 30 minutos y la línea color naranja pasa cada 60 minutos. Tenga en cuenta que la frecuencia en la hora pico puede variar. La línea de puntos azul indica una ruta express, que solo funciona durante las horas pico de la mañana y en la tarde. La línea de puntos amarillo indica una ruta fast link con paradas limitadas. La línea gris indica la ruta del ferrocarril Sunrail y el círculo gris señala las estaciones del ferrocarril Sunrail en esa área. Tenga en mente que también puede encontrar varios puntos de interés en el mapa. Al girar el folleto hacia el otro lado, encontrará las horas de servicio y la frecuencia seguidos por puntos de interés de esa ruta. En este caso, vamos a estar usando enlace 34 como un ejemplo. Debajo de los puntos del destino, verá el tiempo aproximado de los principales puntos de interés. Por ejemplo, note como de lunes a viernes el primer viaje que sale del centro Seminole hacia Sanford Sunrail comienza a las 5 y 20 de la mañana. Durante esta hora, el servicio corre cada 30 minutos. La hora pico es de 5 a 8 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Los servicios fuera de la hora pico corren cada 60 minutos. Para llegar desde el centro Seminole hacia el centro de salud de Seminole se tarda 6 minutos, llegando al centro de salud de Seminole aproximadamente a las 5 y 26 de la mañana. Del centro Seminole hacia la avenida French se tarda 14 minutos, llegando aproximadamente a las 5 y 34 de la mañana. Para llegar desde el centro Seminole hacia Sanford Sunrail se tarda 29 minutos, llegando a Sanford Sunrail aproximadamente a las 5 y 49 de la mañana. El último viaje de esta ruta sale del Centro Seminole hacia Sunrail a las 8 y 21 de la noche. Miremos ahora el horario para el fin de semana. Tenga en cuenta que el ferrocarril Sunrail no funciona los fines de semana. Debido a esto, los autobuses pasan cada hora desde las 6 y 10 de la mañana hasta las 8 y 10 de la noche los sábados y de 6 y 50 de la mañana hasta las 7 y 50 de la noche los domingos. Cuando hay un pequeño cambio en una ruta, usted verá un asterisco. En este caso, verá que el asterisco indica el Centro de Salud de Seminole corre solamente de lunes a viernes, mostrando que el enlace 34 no irá al Centro de Salud ni el sábado ni el domingo. Mirando la parte inferior de la página, encontrará una guía de referencia para ayudarle a encontrar su autobús. Como mencionamos anteriormente en la portada del folleto, encontrará en la parte izquierda superior una letra rodeada por un círculo. El nombre adjunto a esta letra identifica la ruta del folleto. También puede utilizar la tabla a mano derecha, la cual muestra cada enlace adjunto con el folleto correspondiente. Tenga en cuenta de que algunos enlaces aparecen en más de un folleto. Para ver el horario de un autobús, favor de iniciar su sesión en goldings.com, seleccione el enlace que desea ver y haga clic en la pestaña del horario. La información en este video es solo para fines de demostración. Actualizamos las rutas y los horarios correspondientes tres veces al año. Para más información sobre las tarifas, paradas de autobuses, horarios y planificación de su viaje, por favor llámenos al 407-841-5969. Gracias por viajar con LINX. Gracias. 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 Gracias.